Mica Biciconte llegó a la pista para intentar conquistar al jurado con su sensual bachata. Mica Biciconte Mica Biciconte Mica Biciconte se cruzó hasta con una de las figuras menos pensadas de la pista. Marcelo Tinelli sumó al debate a los jefes de coaches y Lolo Rossi terminó generando un fuerte ruido con su picante frase. Este año, en general, los participantes no aceptan la opinión del jurado. Pero no fue lo único, porque después se terminó metiendo en la pelea entre Laurita y Biciconte, en la cual defendió a la jurado. A lo que la participante terminó enfurecida remarcando, acá venimos a trabajar. Yo vengo a bailar lo mejor que puedo, ella viene a juzgarme y no a faltar el respeto.